Bien, ya estamos con Iván Petrela, legislador del PRO y presidente académico de la Fundación Pensar. Gracias por venir. Gracias a la invitación. Y con Pablo Haskin, que es diputado nacional de la coalición cívica UNEN, un hombre de confianza de Elisa Carrió. Gracias por venir a los dos. Te contaron, un gusto. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con el vicepresidente? Hoy contamos todo lo que sucedió en el Senado y en la Cámara de Diputados, ahora nos lo va a contar el diputado Haskin, pero también ha habido, desde el kirchnerismo, una estrategia de defensa diciendo, miren, Macri está procesado y sigue en su cargo y nadie cree que Macri deba renunciar o pedir licencia. Iván Petrela. Mira, claramente son dos temas muy distintos. Vos lo mencionaste antes en el programa, por un lado claramente el hecho de que la causa de Mauricio fue armada e impulsada por Jarví, de uno de los jueces más sospechados por corrupción de todo el país. Pero más allá de eso, lo que hay que resaltar son dos actitudes distintas en cuanto a Mauricio, el PRO, Vudú y el kirchnerismo, en cómo se relaciona con la justicia y con las instituciones en general. Porque cuando le tocó el turno a Mauricio, el PRO fue quien pidió el juicio político, con el aval de Mauricio. La oposición prefirió armar una comisión investigadora, donde tenían mayoría, y no encontraron nada. Y Mauricio fue a la legislatura, respondió a todas las preguntas, y nosotros lo que pedimos desde el PRO es que Vudú haga lo mismo. Somos coherentes en la primera instancia y en la segunda. El PRO hace dos años, con Federico Pinedo y Gaby Michetti, pidió el juicio político a Vudú. O sea que somos coherentes en lo que hacemos. Y a mí lo que más me preocupa en este caso es el actuar del kirchnerismo, revela lo que piensa gran parte, o por lo menos una parte, de la dirigencia política sobre la justicia. Si se acuerdan cuando estuvo Vudú en tribunales, hace no tanto, lo que vimos, los micros, militantes, banderas, insultos al juez, Bossio llegó a decir que él esperaba que los jueces pudieran dictaminar o investigar sin presiones mediáticas. Por lo que vimos yo, y estoy seguro que gran parte de la ciudadana también, esperamos que se pueda investigar sin presiones políticas. Eso es lo fundamental que tenemos que ver hoy en la Argentina. Pablo Javkin. Hoy votamos en diputados, 19 años después, la ley de indemnización a los familiares de Río Tercero. En esa causa hubo procesados, incluso un ex presidente, todos sobreseídos. 19 años después, recién ahora, pudimos votar una ley para reparar las pérdidas económicas, el daño económico. Yo creo que esto hay que centrarlo en ese problema estructural de la Argentina. Cómo causas de corrupción política, delitos económicos, no quedan impunes en el país. Sobre todo cuando dejan de estar en la situación de exposición pública, como en este caso, el caso del vicepresidente. Por supuesto que este es un hecho tan grave, que quizás nos anime a ser optimistas en que produzca un cambio estructural hacia adelante. Y creo sinceramente que hay una lógica que la sociedad argentina no tiene que permitir más. Cuando hay causas que involucran al poder económico, en este caso queda todavía la ruta del dinero, ¿no? Queda no sólo el rol que tuvo Vudú, sino quiénes fueron los que aportaron el dinero a través del vicepresidente. ¿Hasta dónde esto llega? Creo sinceramente que deberíamos dejar plantado un mojón en la Argentina de que no haya impunidad en los delitos cuando hay alto nivel de sectores políticos comprometidos y alto nivel del poder económico también comprometido. Y esta es esta causa. Ahora, respecto a la actitud de la oposición, ¿no? Y volviendo al tema de cuál es la oposición del PRO. Esto de avanzar con el juicio político, por ejemplo. Una cosa es el pedido de licencia que hicieron los senadores, y ahí veíamos a Luis Juez, bueno, a distintos senadores del radicalismo, Gerardo Morales, que llevó adelante este pedido a través de una corte. Una cosa es un pedido de licencia que se activa automáticamente. Si lo acepta Vudú, es una decisión personal, ya está. El vicepresidente no está más en el Senado. ¿Qué es lo que piden los senadores? Dicen, miren, muchachos, acá va a venir un vicepresidente procesado, no vamos a poder sesionar porque cada vez que sesionemos va a estar en la obligación de los senadores reprocharle a Vudú porque está sentado ahí. Pero una cosa es eso. Ahora, otra cosa es el pedido de juicio político que se ha hecho a través de la Cámara de Diputados, que es un poco la oposición del PRO. Pero eso no es un poco... Lo ha hecho Massa también, ese pedido lo ha hecho el Frente Renovar. Pero eso no es un poco para la hinchada, digamos, porque no conduce, así como no condució el pedido de juicio político a Macri porque no llegó a nada, porque no tenía mayoría el macrismo en la ciudad, el kirchnerismo tiene la mayoría en diputados y en senadores. Entonces, es una especie de juicio político testimonial donde es difícil avanzar más allá de las formas de la institución. Dos comentarios, Maxi. Por un lado, en el caso de Mauricio, en su momento, la comisión investigadora tenía mayoría a la oposición y no llegó a nada. Tenía mayoría a la oposición, no el PRO. En el caso, obviamente, en diputados ahora, tendría mayoría el oficialismo, el kirchnerismo. Pero igual, a mí lo testimonial en este caso, y estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, creo que tiene su valor. Porque creo que lo que está en crisis acá, no solamente es un vicepresidente y tal vez un gobierno en este punto puntual, pero también una manera de ejercer el poder, una manera de ejercer el poder que ha buscado casi siempre o en muchas ocasiones llevarse por delante de las instituciones. Y en ese caso, la oposición, en un acto testimonial, aunque termine en eso, de decir que con esto ya no se juega, que acá no se puede avanzar más, creo que tiene su valor y creo que la ciudadanía espera eso también. Los mecanismos institucionales hay que usarlos, ¿no? Obviamente, como vos decís, el resultado hoy puede ser previsible. También durante muchos años hubo un pedido de juicio político a la Corte de los 90 y después se materializó. Lo que es importante es que la sociedad... Bueno, hay un ejemplo, Menem. Bueno. Menem, desde que salió el fallo de la causa de Río de Tercero, se le está pidiendo el juicio político para que salga de Senado y sigue siendo senador. Por eso decía Maxi acá lo más importante también... Pero digo, esas actitudes, no es para quedar bien con la hinchada, pedimos el juicio político, pero no conduce a nada. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que dar es un debate de cara a la sociedad. Si la sociedad argentina está dispuesta y vamos frente a un cambio político el año que viene, donde dejemos atrás una matriz de corrupción que está llevando a niveles insospechados de compromiso con nuestra cotidianeidad, con la seguridad, con los servicios públicos, con el desarrollo económico, la situación de la Argentina, al punto tal de que el propio Estado está en riesgo, bueno, yo creo que ese debate también hay que darlo. Y todo espacio político que uno pueda discutir que la Argentina necesita dejar atrás esto, es fundamental aprovecharlo, porque vamos a ser sinceros también, tenemos un nivel de tolerancia durante estos años a la idea de que un poco de corrupción es necesaria o por lo menos de que hay un ejercicio del poder que se legitima a partir del abuso, de la violación de la ley, que es lo que hay que dejar atrás. Yo creo que esa es la causa principal del atraso argentino. Causas tan emblemáticas como esta quizás sean una buena oportunidad de poder discutir el fondo de la situación, que es esto. Imagínate el nivel de impunidad que debe sentir alguien que siendo vicepresidente se anime a realizar la maniobra que se está probando en relación a este caso. Y todavía no llegamos al final de, te insisto, cuál es la ruta del dinero en esta causa. Ahora le voy a preguntar al diputado del UNEN y del espacio de Macri, del PRO, pero te pregunto, Diego, oye, hoy la presidenta mañana va a estar en reposo por la faringitis, no viaja a Paraguay, lo dijimos, Boudou no va a ser presidente, lo cual sería también peor para el gobierno desde el punto de vista político, de que le están discutiendo todas estas cuestiones en el Congreso y es presidente interino en ejercicio procesado. Pero la presidenta tiene alguna expectativa, ¿hay algún acto que, o alguna señal, de que muestre que Cristina va a salir abiertamente a bancar al vicepresidente de la Nación? No, hasta ahora no. Hoy Cristina tenía previsto un acto junto a Florencio Randazzo, como parte de los anuncios que tienen que ver con los vagones que trae Randazzo desde China, eso se suspendió y el viaje era esta noche para estar mañana en Paraguay, se supone que hasta la semana que viene no va a tener agenda, Cristina, salvo que haya algún acto imprevisto para el viernes. Y hay que ver cuál es la orden de la presidenta, eso, si nos llevamos por lo que está diciendo la mayor parte de los funcionarios más importantes del gobierno, la orden no es defender a Vudú, sino en todo caso, compararlo con la situación de Mauricio Macri. No hay, a diferencia de otras situaciones, una defensa de Vudú, un ataque al juez por parte de Capitanich, ni siquiera por parte de Aníbal Fernández, ni un cuestionamiento al procesamiento. Lo que hay es esta comparación que estaban comentando recién con el caso de Macri. Iván Petrila, ¿la presidenta está bancándolo a Vudú o está esperando a ver cómo decanta el proceso político? Mirá, la lectura más generosa del silencio es que está dejando que actúe la justicia, ¿no? Pero a mí... Es la lectura generosa. Ahora, para mí lo importante acá es que hay que entender que si vamos a avanzar en la Argentina, tenemos que ir de haber consolidado la democracia, que es lo que hemos logrado desde el 83, y es un gran logro, a profundizarla. Y profundizarla implica el respeto por las leyes, por las instituciones, por las opiniones del otro, la diversidad y el intento de gobernar armando mayorías que unan a la sociedad en vez de dividirla. Estoy de acuerdo con Pablo que este caso, el de Vudú, su procesamiento, y ver cómo sigue, podría marcar un antes y después en la política argentina. Pablo Jafín. No hay que olvidarse que este caso ya le costó al país un procurador de indudable cercanía a la visión filosófica del gobierno, cargado en una conferencia de prensa del vicepresidente, la actuación de un juez federal, o sea que, evidentemente, hay un respaldo institucional hasta ese punto. ¿Hasta dónde va a durar? Si me preguntás a mí, creo que en la parte que todavía no conocemos, ¿hasta dónde llega esta causa? ¿Qué es lo que todavía falta desenredar del hilo de esta causa? ¿Cómo fue la ruta del dinero? ¿Dónde se planificó? Porque fíjate que nosotros, Maxi, y es algo con el que todo el mundo especula, ¿qué dirá Vudú? Entonces, yo creo que, por eso en esto no hay que... ¿Qué dirá Vudú en el sentido de...? En relación a todo lo que no dijo, ¿no? A esa supuesta amenaza de quiénes son los voceros, de ampliar su indagatoria, ampliará su indagatoria. ¿Contra quién se podría tirar políticamente? Exactamente, quiere decir que acá hay algo todavía más. Entonces, lo importante en esto es, por supuesto, denunciar la gravedad, pero que esto no quede en la anécdota Vudú, anécdota, digamos, dicha en términos relativos, sino que sirva para poner en cuestión una matriz, una forma de ejercer el poder en el país que se tiene que terminar. Diego, en el tablero político que mencionamos siempre, ¿no? Donde ya hay una campaña feroz, están todos en carrera. ¿Quién gana y quién pierde con mantener ahí en la escena política el caso Vudú? Es decir, que Vudú siga siendo el centro del debate político. Y a ver, es inevitable que eso ocurra. En Francia, lo detienen al expresidente Sarkozy hace menos de dos años, era presidente de Francia, y la corporación política está que trina, pues siente que la corporación judicial se inmiscuye en los temas de la política. Esto ocurre siempre. Es decir, no es la política una, todos en la misma bolsa, sino que existe la corporación judicial, existe la corporación política y la corporación sindical. Si bien puede haber sindicalistas que sean peronistas y están todos juntos con Cristina hoy, mañana con Scioli o con Massa. Ahora, en Francia no hay otro tema que el expresidente Sarkozy detenido e investigado por corrupción. si vos mantenés este tema candente, si sigues siendo vicepresidente de la Nación Vudú, el tema inevitablemente va a estar y en medio de una campaña feroz que hay rumbo al 2015. ¿Quién gana y quién pierde con esta situación? Bueno, es materia de interpretación, pero me parece que UNEN es un espacio que se fortalece obviamente en los medios y también en el Congreso con las denuncias de corrupción, con algunos proyectos como el de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción que está planteando la coalición cívica y otros sectores. Me parece que Macri está en una situación más incómoda por todo esto que vemos. Le cuesta, le cuesta acomodarse por su propio procesamiento. Exactamente. Y Daniel Scioli también está en una situación incómoda. Empieza a diferenciarse a través de algunos voceros, algunos amigos, a decir a través de otra gente ligada a Scioli lo que él no puede decir. Masa tampoco sé si está muy cómodo en esta situación por lo que mencionaba Hapkin de la ruta del dinero, por el papel de Jorge Brito que es una persona muy ligada a Vudú pero también que muchos la ligan a Masa. Entonces, me parece que los que ganan hasta ahora es el espacio del Frente Uno. El Frente Uno en que es el que más duro viene cuestionando el tema de la corrupción. Y te diría que el que más preocupado está es Daniel Scioli. Scioli como candidato del oficialismo necesita dos cosas. Que la economía se recupere un poquito y que Vudú salga de la escena. Eso se divide en tu parte en privado y esa es la evaluación que hacen todos los ciolistas. Mirá, la verdad que no sé. Yo creo que la gente reconoce las diferencias entre una causa y la otra. Creo que la gente reconoce el gobierno transparente y honesto que ha hecho Mauricio en la ciudad y que también la gente reconoce y que es cierto que hay figuras en una en que también por ejemplo votaron la expropiación de Chicone. O sea que la verdad que no sabría. No he visto números tampoco que indiquen una cosa o la otra. Yo creo que la gente entiende las diferencias realmente. Yo diría que no importa tanto qué espacios se puede o no beneficiar. Lo que importa es que asumamos como sociedad que esta es una agenda que hay que dejar atrás. Y sinceramente si esa es la conclusión si nosotros el año que viene vamos a un cambio político en la Argentina que no permita más esto independientemente de quién sea la cara que lo pueda asumir vamos a dar un gran paso adelante como sociedad. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos hablando una tanda y cuando volvamos vamos a hablar un poquito de la agenda económica que también está picante picante porque más allá del mundial más allá del caso UDU me parece que acá hay una pantalla que tiene que tratar de pasar el gobierno que es como hace para que esta economía vuelva a crecer. Ya volvemos no te vayas.